Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. Dios te bendiga. La meditación de este día, ninguna arma forjada contra ti prosperará. La mañana del domingo 7 de diciembre de 1941, poco antes de las 8 de la mañana, el ataque sorpresa tomó a Estados Unidos completamente desprevenido. Había sido lanzado desde 200 millas al norte de Pearl Harbor, desde las cubiertas de 6 portaaviones pertenecientes a la Armada Imperial Japonesa al mando del admirante Yamamoto. En menos de dos horas, los pilotos japoneses destruyeron los acorazados barcos de guerra estadounidenses y dañaron gravemente a otros 6. Solo 6 aviones lograron salir al aire para defenderse de los ataques japoneses. El asalto cobró 2,330 vidas y dejó 1,145 heridos. Fue la derrota más humillante jamás sufrida por las fuerzas estadounidenses. El ataque tuvo tremendas consecuencias. La responsabilidad por la falta de preparación nunca ha sido completamente definida. La mayoría de los historiadores militares sostienen que los líderes estadounidenses estaban convencidos de que Japón nunca se atrevería a atacar principalmente porque su marina y su economía eran demasiado débiles para librar una guerra importante. Las armas son fabricadas con el propósito de causar el máximo daño posible en contra de alguien más. La escritura nos da una promesa de parte de Dios que nos debe de dar la confianza para enfrentar cualquier situación de ataque. Porque aunque se levanten contra ti, no prosperarán. El profeta Isaías escribió, No prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti. Toda lengua que te acuses será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia que de mí procede, afirma el Señor. Isaías capítulo 54 y verso 17 Nuestra confianza se basa en las promesas seguras de nuestro Dios Todopoderoso, quien nos recuerda a través de su palabra que Él es el gobernante soberano y todopoderoso del universo y de toda la creación. Y nos ha dado su seguridad de que ningún arma, ya sea física o espiritual, prosperará en contra de sus hijos que han sido comprados con sangre. La sangre preciosa de su Hijo unigénito. Nuestra confianza está puesta en el Dios de nuestra salvación, porque Él nos ha dado seguridad de que toda lengua acusadora será silenciada. Y toda acusación de juicio contra nosotros será condenada al final. Dios ha puesto su palabra por encima de su santo nombre. Y no hay nada ni nadie que se oponga y prospere. Aunque este pasaje fue dirigido al pueblo de Israel en ese momento, es cierto y verdadero para todos los hijos de Dios en cada dispensación, porque ningún arma que se forme contra el pueblo de Dios prosperará, y toda lengua que los acuse en juicio será condenada. Tenemos la bendición de saber que esta es una promesa para todo el pueblo de Dios en cualquier época de la historia. Esta promesa cubre tanto a su pueblo en el Antiguo Testamento como a su iglesia en el Nuevo Testamento. El verso nos decía, Esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia que de mí procede, afirma el Señor. Esta es una afirmación de parte de Dios para todo aquel que mora bajo su sombra, y es perpetua porque suyo es el reino, el poder y la gloria. Por lo tanto, ningún enemigo prevalecerá contra sus escogidos, contra sus hijos. Otra importante declaración en este verso es que no nos dice que no se forjará ningún arma contra nosotros, porque de lo contrario sería contradictorio. Sabemos que se forjarán porque a diario somos acosados por el enemigo, pero la promesa es que no prosperará, lo que significa que podemos confiar en la mano de Dios para sacarnos del problema en el que nos encontremos. O Él hará que ese problema al final se convierta en una bendición para nosotros. Al final, la victoria no será dada por Dios, porque esa es su promesa inquebrantable. Aunque te veas amenazado por las armas que se forjen contra ti, ten la confianza y no busques la venganza de tu mano. El Señor nos asegura y sin titubear, mía es la venganza y yo pagaré. Esa es la promesa del Señor a sus hijos. En la carta a los romanos, el apóstol Pablo escribe por inspiración del Espíritu Santo, No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos capítulo 12 y verso 19 Cualesquiera que sean los artificios malintencionados que se construyan y cualesquiera planes malvados se formen contra el pueblo de Dios, un día serán juzgados y condenados por nuestro Señor Celestial. Cualquier conspiración contra nosotros fracasará por completo. Esos planes fracasarán y los instrumentos de guerra no prosperarán y se desvanecerán. Dependamos de lo que afirma su palabra de verdad para nuestra protección de todos los peligros que nos amenacen, sabiendo que el ángel del Señor acampa alrededor de todos los que son suyos. Descansemos en la seguridad de su presencia en cada una de las dificultades que enfrentemos en esta vida. Mantengamos la confianza en sus promesas supremas de gracia, que son la herencia de los santos, porque las lenguas que se levanten en acusación contra el pueblo de Dios serán silenciadas para siempre cuando se presenten ante su trono blanco de justicia al final de los tiempos. Con esto sabremos que el Señor nos ha amado y guardado en su promesa. Por esta razón el salmista nos afirma, el ángel del Señor acampa en torno a los que le temen, a su lado está para librarlos. Salmos capítulo 34 y versículo 7. No nos detengamos a pensar en los daños que la adversidad nos podría causar, sino más bien reemplacemos ese pensamiento por el de saber lo que el Señor hará con esa situación que nos amenaza y cómo nos mostrará su diestra de poder. La promesa que Dios le dio a su pueblo Israel es tan segura como las promesas que le ha dado a la iglesia cristiana de que ningún arma que se forme contra su pueblo prosperará, y toda lengua que nos acuse en juicio el Señor la condenará. Porque nos decía la cita, Esta es la herencia de los siervos del Señor, y la justicia que de mí procede afirma el Señor. Esta no es una promesa de que no recibirás ataques, o que no serás golpeado por un arma, es decir, por la prueba, juicio, tribulación o sufrimiento de ningún tipo. Pero como sabemos, tú y yo nacemos para la angustia. Como quien dice, Él cambiará una maldición en bendición para tu vida. Siempre habrá una lección que aprender de cada situación que enfrentemos durante el transcurso de nuestra vida como cristianos. Aquí encontramos una promesa de Dios que todavía está honrando hasta el día de hoy, aunque a veces nos pueda ser difícil ver su cumplimiento. El pueblo de Dios enfrentará acusaciones falsas como lo hicieron con nuestro Señor Jesucristo. El Señor fue acusado de borracho según el Evangelio de Mateo capítulo 11 y verso 19. Es un glotón y un borracho, y amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores, decían. También fue acusado de ser blasfemo en el Evangelio de Juan capítulo 10, versos del 31 al 42. Después de declarar que Dios era su Padre, les afirmó, El Padre y yo somos uno. Y fue cuando la gente tomó piedras en sus manos para querer apedrearlo. En otra oportunidad, fue acusado de Satanás y de diablo. Encontramos en el Evangelio de Marcos capítulo 3, versos del 20 al 35, que la respuesta del Señor fue ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Aquí en este capítulo podemos ver un poquito más de lo que hablamos en la reflexión titulada No entristezcan al Espíritu Santo. Los escribas blasfemos acusaban al Señor Jesús de tener un espíritu inmundo. La acusación contra Cristo fue decir que tenía espíritu demoníaco, una ofensa directa a la santidad de Cristo y por ende de Dios el Padre. Una acusación a su divino poder y a su santidad. Y esa es una blasfemia imperdonable. Entonces, si nosotros lo seguimos, no debemos esperar un mejor trato de parte de los hombres. La clave está en que cuando enfrentemos situaciones así, recordemos las palabras de Jesús que nos dijo Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Evangelio de Mateo capítulo 5 y verso 11 Dichosos y bienaventurados de sufrir afrenta por el nombre sublime de Jesucristo. ¿Puedes decir amén? Sí, hermano, amén, porque le pertenecemos al dueño del oro y la plata, de los reinos y las potestades de este mundo, al autor de la vida y todo lo que existe visible e invisible. A finales de la Segunda Guerra Mundial, dos soldados británicos, un profesor escocés y un capellán escocés, saltaron de un avión en llamas y cayeron detrás de las líneas alemanas. Fueron capturados y puestos en un campo de prisioneros nazi, donde los prisioneros de guerra estadounidenses y británicos estaban separados por una cerca de alambre. Pusieron al profesor en el campo estadounidense y al capellán en el campo británico. Desconocido para los guardias, los estadounidenses tenían una pequeña radio casera y estaban recibiendo noticias del exterior. Todos los días, los dos hombres se encontraban en la valla y en el antiguo idioma gaélico que los alemanes no podían entender, el profesor le contaba al capellán lo que había escuchado en la radio. Un día, llegó la noticia por la radio de que el alto mando alemán se había rendido y la guerra había terminado. El profesor le llevó la noticia a su amigo y luego lo vio desaparecer en el campo británico. Momentos después, escuchó un rugido de celebración. La vida en el campo se transformó. Los hombres caminaban cantando y gritando, saludando a los guardias e incluso riéndose de los perros. Cuando los guardias alemanes finalmente escucharon la noticia tres noches después, huyeron a la oscuridad de la noche, dejando las puertas abiertas del campo de concentración. A la mañana siguiente, los soldados británicos y estadounidenses se retiraron como hombres libres. Sin embargo, en realidad, habían estado libres tres días antes. Hoy en día, nosotros somos como esos hombres en el campo de prisioneros. La guerra ya terminó porque Jesús ya ganó en la cruz del Calvario. Sin embargo, debemos esperar los días restantes hasta que experimentemos nuestra completa libertad como ciudadanos del reino celestial. Mi querido amigo y hermano, la promesa de Dios para nosotros, su pueblo, es que ninguna arma que se forje y se levante contra nosotros prosperará. Por muy aterradora que parezca la amenaza, el final ya está ganado y garantizado por Cristo nuestro Señor. Él nos prometió que nos sacará victoriosos, aún así nos toque enfrentar la muerte, porque nuestro hogar no está en este mundo terrenal, sino en la patria celestial que nos espera como una corona de victoria. Padre, te queremos dar las gracias porque no hay nada en el ámbito físico o espiritual que pueda triunfar sobre nosotros, gracias a que estamos seguros en la sangre de Jesucristo. Amén. 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 Amén.